Seeeemana de Sala 8 y hoy nos adelantamos un aplauso porque aquí siempre aplauden padrísimo Gracias por acompañarnos en este bonito Sala 8 Y fíjense que esta semana me emociona mucho porque desde la pasada ya habíamos hablado del Festival de Cine de Morelia Ya empezó la temporada de festivales y ahora es el turno del Festival de Cine de Los Cabos Uno de los festivales pues más emblemáticos en términos de la relación que llevamos cinematográficamente hablando Con nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá Y cómo se lleva a cabo esta relación en el Festival de Los Cabos Bueno además de la gran programación de cine independiente y comercial La competencia nacional que también va a haber pues sobre todo con reuniones Reuniones de cineastas nacionales con productores, con directores, con talento de Estados Unidos Al respecto de eso y de las charlas porque va a haber charlas muy interesantes Entre ellas va a estar por ahí el nominado Oscar de Meambichir Platiqué con Alejandra Paulín, una de sus dos directoras Y vamos a ver qué es lo que me contó sobre este Festival de Cine de Los Cabos Mira tenemos tres paneles que nos entusiasman mucho Que vamos a presentar también a través de nuestra plataforma de formación de Los Cabos El primer panel va a ser con los tiempos de la Academia de Artes y Ciencias en la Universidad de Estados Unidos Ellos nos van a platicar sobre la inclusión y los premios Oscar Vamos a tener también un panel que se llama la representación trans en el cine contemporáneo El sábado 14 de noviembre tendremos una plática con Meambichir ¿Cuáles son las tres que dices? Híjole, es que estas son imperdibles según yo Pues mira, a mí me gustó muchísimo la película de There is no evil De que ganó el oso de oro en Berlín También está la de 76 días Que habla del trato del inicio de la pandemia en Wuhan También una película que a mí me encanta Se llama Cuoba de Saida Y es una película bosnia Que habla sobre todo de un gran genocidio que tuvo lugar durante la guerra Así es, como ya escucharon Muy buena programación, varias recomendaciones Y una de mis personales favoritas Shirley, Shirley de Josephine Decker La historia de Shirley Jackson Una autora de libros Sobre todo de libros góticos Que con toques de terror Fue muy controversial Ya que por una publicación del cuento de Lottery En el New Yorker Pues la gente duró meses Escribiéndole cartas a esa revista Diciéndole, no puede ser Que permitan que esta mujer Haya escrito estas cosas Pues digamos que Shirley Jackson no era necesariamente Un personaje que todo el mundo quisiera O que a todo el mundo le cayera bien Y eso lo podemos ver en la película Shirley De Josephine Decker Sobre esta mujer Pero no su versión real Digamos que la autora La autora Shirley Jackson Es el personaje central de esta película Inspirada además en una novela previa Y dentro de esta historia Vamos viendo como ella se involucra Con una joven pareja Ella y su marido Que eran muy manipuladores Y medio enfermos Y esta historia se va desarrollando Al más puro estilo De los libros de la propia Shirley Jackson Platiqué con la directora Josephine Decker Que precisamente me dijo Cómo fue trabajar con Elizabeth Moss La protagonista Y sobre todo Cómo fue o por qué Es interesante usar la metaficción Una ejercicio de metaficción Para hablar de problemas psicológicos Y para hablar de problemas creativos Vamos a ver lo que más Es una adolescencia emocional Abusiva Emocional Abusiva So Yeah Pero sé que Definitivamente tenía Un año Después de la lotera Cuando no saldría la casa Y estaba en un montón de cárceles Y Entonces Pero creo que Para mejor o peor Estos momentos torturados En tu vida Cuando estás realmente Dejando con la mierda Eso hace buenas historias Ahí lo tienen Ahí lo tienen Una gran película Que pueden encontrar En el sitio del Festival de Los Cabos Así que métanse por ahí Y van a poder ver De forma gratuita Todas las películas Y ya para terminar Si van a seguir en su casa Y quieren ver una buena serie Déjenme les cuento Que una de las mejores series De este año Gangs of London O Pandillas de Londres Se estrena este 15 Este 15 de noviembre Van a poder ver esta serie De Gareth Evans Que tiene Pues una película muy emblemática Llamada The Raid Es bastante bueno Para el género de la acción Pero aquí se va Con una historia De varias generaciones La historia de un patriarca De una familia de mafiosos Que después de su muerte Pues esta familia de mafiosos A través de sus hijos Decide Que van a tomar cartas En el asunto Lo que ocurre Es que la muerte De este patriarca Es realmente un accidente De unos ladronzuelos De poca monta Pero eso desata Una guerra De castas Una guerra de mafias Y entre estas mafias Y estas castas Pues Digamos que en Londres La sociedad Es bastante diversa Y las relaciones Entre blancos y negros Salen a relucir Entre ricos y pobres También En esta serie De Gareth Evans Platiqué con Pipa Bennett Warner Que interpreta Al personaje De una de las mujeres De uno de estos mafiosos Y que lentamente Se va involucrando Y va dando giros De tuerca Vamos a ver lo que me contó Sobre su involucramiento En esta serie Y regresamos Para despedirnos Para mi personaje Creo que Lo que remains Consistent Es Loyalty Y familia Y su hijo Realmente Su hijo Realmente Es la apple De su eye Y Y y es definitivamente lo que ella piensa en la noche, lo que ella piensa en la noche, lo que ella piensa en la noche, mantenerlo seguro. Y entonces, de hecho, con sus relaciones a través de la temporada, no quiero decir nada, es difícil, pero voy a seguir con loyaltad y Dani y familia. Bueno, creo que la blood es más que el agua, y creo que definitivamente en el mundo de la gana, en el mundo de la gana, eso es verdad. Y, ¿sabes? Recuerdo que estábamos en reuniones y preparando para el trabajo, y nos sentíamos con los producentes, los directores y los escritores, y hablábamos de la historia de todos estos personajes, y las familias, y todo eso. Y, ¿sabes? Especialmente en las familias iris y blancas, la familia es tan importante, es realmente, es comunidad, es familia, y el hecho de que eso esté en el show es genial, porque es auténtico y se siente... Como ya lo notaron, como ya lo notaron, una semana de harta, harta mujer, harta mujer, y muy, muy, muy talentosas. Así que, quédense en casa, arrúpense, pónganse una buena cobijita, échense las películas del Festival de Los Cabos, échense Cags of London, yo los veo la próxima semana con más aquí, en Sala 8. Este... ¿Por dónde es la salida? ¿Por acá? Ok. Regresamos con Fernanda de Noche.